Productor, distribuidor... ¿Empezaste en un videoclub? No, no, no. Sí, estuviste... Ah, no me digas que no, estuviste en un videoclub. Yo tuve el primer videoclub que hubo en Madrid... En los años 80. En los años 80. Que era el mejor videoclub que había en Madrid. El mejor porque era el tuyo, pero... ¿Era el único? Era el único. Bueno, había dos, había dos. O sea, el otro era... No, el otro no estaba en planta calle, había que subir a un quinto piso, a un cuarto piso, y entonces era más complicado ir. ¿A un quinto piso? ¿Un videoclub en un quinto piso? Hostia, qué grave. Era una empresa importante, ¿me entiendes? Era una empresa importante. Sí, sí. Pero tenías que subir al quinto piso. Qué bueno. Luego ya empezaron a salir cientos de videoclub, y nosotros ya nos quedamos un poco rezagados, ¿no? Bueno, rezagados. Empezaste a comprar productoras y te quedaste precisamente con el mercado. Bueno, pero eso fue ya posterior a quedarte rezagado. Ya ya rezagado nada. Claro, tenías que hacer algo. No, no, pero por eso, ahí es donde voy, a tu faceta de tiburón de los negocios. Tú siempre quisiste ser productor. No, yo quisiera ser cámara, yo quisiera ser director de fotografía, y entonces empecé en un equipo de cámaras, mandado por Juan Mariné, que todavía vive, que estuve el otro día con él, que era el director de fotografía, magnífico director de fotografía, y un equipo, yo era el aprendiz de ese equipo. Después has sido, has triunfado. Luego, mira, luego después vino un tema importante, y es que, de repente, pues apareció el mundo del vídeo, y entonces, en un alarde de visión, no de partido a partido, sino de futuro, dije, mira, vamos a romper esta norma del día a día, y vamos a empezar ya por otra cosa que sea más importante que esto. Entonces, fue cuando montamos el videoclub. Como consecuencia del videoclub, tenías que comprar películas, nosotros distribuíamos la metro, la famosa esa del León, esa la distribuíamos nosotros, desde los cremintos se llevó hasta 12 en el patíbulo, pasando por todos los grandes clásicos. Ahí tocaste pelo, ahí ganaste pasta. Se ganó mucho dinero, pero no yo solamente, ganó mucho dinero todo el mundo, era un buen negocio, un negocio muy reciente. ¿Ahí montaste tu imperio? ¿Eh? ¿Ahí montaste tu imperio? No, ahí lo que pasa es que hice una cosa que ya han pasado muchos años de distribuir películas de vídeo, porque distribuimos cientos de películas. Pasó una cosa importante, había una compañía en Estados Unidos que se dedicaba a comprar todas las grandes películas que estaban en el mercado libres y compañías que estaban a punto de desaparecer. Y entonces yo empecé a hacer aquí eso, ¿no? Y así está hoy. Si te diera elegir entre fútbol o cine, ¿con cuál de las dos has ganado más pasta? Bueno, indiscutiblemente con el cine, porque con el fútbol yo hasta ahora te puedo decir que si me era el contable te hubieras sacado lo que nos debe el fútbol. Lo que os debe. Lo que os debe, claro. ¿Me entiendes? O sea que también tengo que decirlo. Y te voy a decir una cosa, yo solamente me dedico al cine y al fútbol. En el fútbol indiscutiblemente no se gana dinero, sino se invierte mucho dinero para que realmente... ¿Por qué se gana dinero con esas cifras que se manejan? Pues ganan dinero los jugadores, los técnicos, los aficionados que disfrutan del pentáculo, los representantes... ¿Los aficionados ganan dinero? No, pero se benefician del dinero que se gana. Pero nosotros, los directivos, no conozco a ningún equipo de fútbol que gane dinero. A ninguno. En España, en el fútbol no lo sé. A ninguno. Y el que te diga que gane dinero, yo te digo que en un 90% miente. ¿Pero eso es para quedar bien con Hacienda o eso es... No, no, no. Hacienda lo sabe bien. Hacienda lo sabe bien. Pero lo que pasa es que Hacienda tiene unos pagos fijos que son los porcentajes que se pagan por cada jugador, por cada traspaso. Si es español... O sea, los derechos de televisión que ahora mismo hay en el fútbol, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de varios cientos de millones de euros. De mil millones de euros al año, pero es que te quiero... Lo que toca a cada equipo lo va a tener para cubrir el presupuesto y para nada más. No crees tú que va a haber reparto de dividendos. No conozco a ningún club que haya hecho reparto de dividendos. Entre otras cosas, en Madrid y en Barcelona no lo pueden hacer porque no son sociedades anónimas, ni el Bilbao ni el Osasuna. Pero el resto, que todos son sociedades anónimas, no conozco a ninguno que reparta beneficios. Y sobre todo, tampoco conozco a ninguno que sus directivos no hayan tenido que poner dinero para poder mantener el equipo. Esto es muy fácil. ¿Y tú como hombre de negocios, por qué estás en un negocio ruinoso? Porque llega un momento en que entras, sin conocer cuál es el sistema ni sin conocer cuál es el resultado de todo esto, y llega un momento en que te quedas y ya te digo, llevo 29 años. ¿Pero por qué? Si es que racionalmente me estás diciendo que pierdes dinero. Sí, si es que se pierde dinero en el mundo del fútbol. ¿Y por qué? ¿29 años perdiendo dinero? Pues casi 29 años. Va a ser 30. Mira, podemos celebrarlo, podemos hacer un aniversario. Pero tiene que haber alguna motivación más. Bueno, al que te gusta, el que ya llega un momento en que entras en una rueda en que ya es difícil salir. ¿Y el poder que te otorga ser presidente de un club? Bueno, nosotros, yo eso no lo utilizo. Para los restaurantes, puede tener una mesa mejor, una mesa peor. Me estás siendo cínico ahora. El poder que te otorga el ser presidente de un club de primera división. Habrá presidentes de club que sí que puedan ejercer ese poder. Yo te puedo decir que yo no he puesto. Yo sigo haciendo la misma vida que hacía el mismo día que entré al Atlético de Madrid, de vicepresidente. Y te digo otra cosa más. Lo que es importante, y lo que es importante, es que yo todo mi dinero que he ganado en el cine, lo he invertido en el cine. Y ahora estamos en una fase de renovación y de restauración de todo lo que es el cine español, que cuesta una fortuna y todo sale gracias a lo que se ha ganado en el cine. Gracias.